La charla de reindustrialización al sur del sur de Europa, creo que se oye bien la traducción y todo. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso, por las típicas cuestiones logísticas de siempre. Mi intención es básicamente hacer una pequeña introducción de por qué hacemos esta charla y sobre todo presentar a nuestros ponentes ahí en la lejanía que nos separa el PowerPoint. El porqué de esta charla es, como este año hacíamos la Universidad de Podemos en Cádiz, nos parecía más que necesario traer nuevamente la cuestión de la situación de la industria. La bahía de Cádiz es una bahía con una historia industrial fuerte, la presencia de los astillos de Navantia, pero, y esto es una cuestión que ya nos trasladaron al grupo del Parlamento Europeo desde la gente de Cádiz el año pasado, es una industria y unos astillos sobre todo en riesgo. Y bueno, es un riesgo que por desgracia no es solo en Cádiz, sino que es una situación, digamos, que se está repitiendo en la mayoría de las zonas industriales del Estado español. Yo vengo de Bilbao, incluso allí donde se habla que la industria es potente, pues también está sufriendo una situación, digamos, de riesgo de cierre, pues hace poco con las noticias sobre la acería, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos parecía bastante interesante y que iba a aportar a la situación también del lugar el hacer esta charla con nuestros tres invitados e invitadas. A modo de introducción, hace poco escribía el periodista Jean-Michel Catterpoint en Le Monde Diplomatique sobre la política industrial europea y decía una frase que a mí me parece bastante gráfica. Decía que la política industrial europea es como un ovni, que se habla mucho de ella, que se sospecha que existe, pero que nadie es capaz de delimitarla. Y a mí me parece un análisis y una comparativa bastante certera de la realidad. ¿Qué es la política industrial europea? Cosa que también podríamos preguntárnoslo al Estado español y si la hay, si está funcionando. Y como comentaba anteriormente, pues vista la actualidad hay algo que no está funcionando. La Unión Europea se planteaba como objetivo para no dejar a la industria atrás que el 20% del PIB total venga del sector industrial. Ahora mismo el Estado español se encuentra en el 15%, por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con ese objetivo europeo. Y hay que preguntarse por qué, por qué no estamos cumpliendo. ¿Somos más tontos o lo hacemos peor? La realidad es que no podemos echarnos, digamos, toda la culpa a nosotros. Sí que es cierto que ha faltado a nivel europeo una apuesta por mantener y también por seguir desarrollando la industria en nuestros países. Y es algo que ha tenido una mayor incidencia en los países del sur. Por eso hablábamos de reindustrialización o industrialización al sur del sur de Europa. Y hay un claro ejemplo que en los debates de la Eurocámara se repite mucho, que es la industria del sector de las tecnologías, que se habla mucho que ahora mismo está dominada por empresas de Estados Unidos, el famoso GAFAN, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Pero esta situación, que es real, que es así, que digamos todo el sector europeo depende de estas cinco grandes empresas del sector tecnológico estadounidense. Esto es así porque todos los intentos que ha tenido la industria europea de crear proyectos comunes en torno a la tecnología, pues se han visto repetidamente fracasados. Por un lado, por la competitividad propia de los países y también, por qué no decirlo, por la falta de, digamos, de apuesta o de interés de las instituciones europeas de Bruselas por una apuesta política concreta. Y esto se da también por una batalla, entre comillas, ideológica, que se ha dado durante la propia construcción de la Unión Europea de qué proyecto de Unión Europea y qué proyecto de industria queríamos concretizar dentro de la Unión Europea. Y era una batalla que se libraba entre una Unión Europea como potencia, con sectores industriales fuertes, con una apuesta fuerte del sector público, o una Europa como un mercado, digamos, más liberalizado, más abierto, que era la apuesta más de Alemania, frente a la otra, que era una apuesta más de Francia, y que en esa pugna, en la consolidación de Europa, pues digamos que ganó esa visión más neoliberal que ha hecho que las instituciones europeas muchas veces simplemente hayan sido espectadoras de lo que pasaba con la industria. Y hay un ejemplo claro que se pone, se recuerda ahora mucho como el buque insignia de la cooperación industrial europea, que es el proyecto Airbus de aviación, pero que, dado que el proyecto Airbus ha sido reconocido a nivel mundial, etcétera, pero que a pesar de los intentos, como decía, no se ha conseguido plasmar en otros sectores industriales. Y ahí está un poco la falta de apuesta por las legislaciones europeas para que esto suceda. Tanto es así que las propias personas que impulsaron Airbus, el proyecto Airbus, dicen que ahora no sería posible por las legislaciones europeas, sobre todo por las legislaciones de competencia, etcétera. Pero, por supuesto, también a nivel estatal ha habido una falta de una política industrial que permita que esto, que se genere un desarrollo y una actualización también de la propia industria propia. Y, como decía hoy Pablo Iglesias en la charla de la mañana, en un proyecto de País con Futuro, hay que prestar especial atención a la inversión en el sector industrial, a la inversión en I más de Masí, a la inversión, por supuesto, en transición energética, como también no solo invertir en industria y mantener lo que ya tenemos, sino darle un nuevo y más largo futuro. En definitiva, también un cambio de modelo productivo que nos haga tener una industria, pues como decía, con un mayor futuro y también con una mayor sostenibilidad en el entorno. Y, bueno, sin querer alargarme mucho más, que ya ha sido más de lo que quería, voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, hablará Roland Kulk, él viene de la Fundación Rosa Luxemburgo de Bruselas, si no me equivoco. Bueno, es un honor y le agradecemos bastante el viaje hasta aquí, hasta Cádiz. Él nos hablará un poco de ese contexto europeo y de qué posibilidades reales existen ahora dentro de Europa para iniciar una política de reindustrialización y también con qué mecanismos a nivel europeo podemos o podríamos contar en el caso de que tuviésemos, digamos, gobiernos o administraciones que quisiesen hacer una apuesta tal. En segundo lugar está Yolanda Díaz, ella es diputada gallega en el Congreso por Marea. Ella nos hablará de cómo es la política industrial en el Estado español, o al menos la ausencia de ella y sobre todo también las dificultades del sector naval y de los astilleros en nuestro país. Y en último lugar, Pablo Cotarello, que él es miembro de la cooperativa Econa, que es una cooperativa de economía para innovación en el ámbito público, así lo ponía en la página web. Y bueno, él además del contexto actual, por supuesto, pues también nos va a dar, desde los estudios que ellos han producido, pues las pistas para las condiciones necesarias que harían falta para iniciar un plan ambicioso público de industrialización o de reindustrialización, sobre todo centrándose en el sector de la energía, que es el que el más controla. Entonces, bueno, voy a pasar la palabra a Roland, que creo que se va a sentar aquí para poder usar el PowerPoint. Gracias. 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 Muchas gracias por las palabras tan amables, incluso más aún por la invitación que me han cursado. Estoy muy, muy contento de estar aquí, porque creo que es de urgente necesidad que hablemos de la política industrial y que hablemos de la economía real. Tengo 20 minutos, ¿tengo entendido? Pero sobre este tema me encantaría dar hasta dos horas, porque realmente es fundamental. Aunque tengo que darme prisa, déjame que le diga una cosa, soy project manager de la Fundación Rosa Luxemburgo en Bruselas, soy alemán, ¿qué es lo que hacemos? Cuando decimos que hay una política industrial progresiva, ¿qué hacemos? Al hacer unos días, los representantes de Surisa vinieron a vernos, en aquellos momentos eran más o menos pequeños, no estaban todavía en gobiernos, y realmente no sabemos cómo podemos enfrentarnos a los grandes problemas económicos de nuestros países en Grecia, y cómo podemos conseguir trabajos para la gente. Así que nosotros, como la izquierda alemana, empezamos a trabajar con ellos. Ese es el inicio. Siempre hay un inicio, un objetivo. La idea es tener un sistema industrial estable para todas las regiones, no solo para Alemania ni para la periferia, ni para alguno de ellos, sino para todos, para todo el mundo. Todo lo que ustedes van a ver en el siguiente estudio no es solo un trabajo que he llevado a cabo yo, sino que es de todo un grupo cuyos miembros los pueden ver ustedes ahora mismos, que han influenciado muchísimo en mí. Jorge, soy de parte energética de España. Mario Pienta ha hecho un estudio. Pueden descargárselo de Política Industrial. Mateo Gatti también es muy importante y hace los estudios de sistemas de los bancos. Manuela Kropp trabaja en el Parlamento Europeo y trabaja con el mercado energético a nivel europeo. Tilo Janssen también trabaja en el Parlamento Europeo en políticas sociales. O sea, todo lo que voy a hacer es una colaboración de todas estas personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué hablamos de política industrial? Está clarísimo que se ha acabado la austeridad. Si no terminamos con las políticas de austeridad, no podemos seguir adelante. Pero si usted se imagina que mañana acabamos con la austeridad, o el lunes, y que cancelasen todas las deudas, no hubiese ninguna deuda más en la eurozona. ¿Qué balance de poder político-económico podría existir en diez años? Entre el centro y la periferia. El problema es el sector de la producción. Si no cambiamos el sector producial, ¿esto volverá a ocurrir otra vez? Normalmente, la participación alemana del sector de manufacturas es el 30% de toda la Unión Europea. Solo Alemania es el 30% del sector industrial. Si une Italia, España, Francia y Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña se está yendo. Tenemos un 40% y el resto, el resto del 30%, se divide entre el resto de los 23 Estados miembros de la Unión Europea. Y si esto no lo cambiamos, volveremos a tener este problema, que no es solo un problema económico, sino también es un input de política. Vamos a hablar de seis capítulos. Quiero hablar de cómo se ha desarrollado España y el proceso productivo de España en algunos aspectos. Las políticas industriales a nivel europeo. ¿Hay algunos programas? Nombraré algunos de ellos. Después pondré algunos ejemplos muy concretos de una conversación que tuvimos ya también en Madrid de política energética. Después voy a volver a un tema muy, muy importante e interesante. No estamos hablando solo de política industrial, sino política industrial progresiva. O sea, en principio, en primer lugar, democracia. Así que nosotros, en nuestras manos, tenemos dónde producir, cómo y dónde. Y es un problema de propiedad de los medios. ¿Qué podemos hacer hoy en la Unión Europea existente? Para daros más ideas de lo que podremos hacer dentro de la Unión Europea, os voy a dar dos pistas más. Por ejemplo, programas europeos que no están directamente relacionados con política industrial, pero que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, conseguir un poco más terreno para las políticas industriales progresivas. Antes de que comience, no me entiendan mal. Los siguientes minutos voy a sonar como un héroe de la Unión Europea, un gran defensor de la Unión Europea, pero no me entiendan erróneamente. El sistema que se mantiene hoy en día en la Unión Europea es insostenible. Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar los tratados. Pero a la vez, estoy cansado ya de esta forma de acercarnos. Perdón, es mi forma de verlo. Personas de mi partido dicen que podemos hacer cualquier cosa en la Unión Europea siempre y cuando no se cambien los tratados. Mientras estén los tratados fundacionales, podemos hacer lo que queremos. Y quiero demostrar que podemos hacer un montón. Así que este es... Ahora vamos a pasar a una serie de datos. Puede ver el desarrollo del sistema industrial en los últimos años. En la parte de abajo azul son los países del sur. Estuve en una conferencia hace algunos días en Bruselas y estaba muy contento que Mario Pianto, profesor italiano, dijo que todos eran una porquería. Hay una parte. Polonia está subiendo. Y él dijo, bueno, Polonia es una parte de Alemania. Y yo carrasqué. Esa expansión de Alemania hacia el este, si ve usted, todos estos países no están sufriendo como el sur. Ahora estos son los países de la Unión Europea del sur. Y pueden ver, España es la lina roja, está creciendo. No muy estable, pero está creciendo y muy poco a poco. Así que la pregunta es, ¿cuál es el problema? Todos estos esquemas están salidos de Mario Pianta en las presentaciones que él ha hecho y se las podré dar si les interesa. Aquí podemos ver a España y la producción española con niveles de producción. Arriba a la izquierda es la tecnología elevada, luego industria alta, media, tecnología y luego baja tecnología. Si la industria española y los emprendedores españoles se basan en la industria de alta tecnología, están creciendo. y antes de que llegase la crisis. El resto está bajando. Así que solo España gana en la producción de alta definición industrial. En todos los aspectos donde tenemos productos de baja tecnología, si están producidos en España, ¿cuál es la demanda de esos productos? ¿Es España, Alemania, China? ¿Es la media clase de Brasil? ¿O se consumen aquí? Así que para la baja tecnología seguramente se consumen en España. Probablemente la tecnología alta se exporta. El resto del mundo. Y este es uno de los puntos más interesantes. Esta es una diapositiva del volumen de negocio total en producto manufacturado, doméstico y no doméstico. Aquí podéis ver las diferencias entre el mercado doméstico y el mercado internacional. Es muy relevante para la economía europea. Ahora, en Alemania la gente dice, bueno, el capitalismo de los países del sur no son suficientemente competitivos, no trabajan bien y al final los productos no son competitivos, suficientemente competitivos. Pero usted puede ver que en el mercado doméstico está bajando. En cambio, en los mercados internacionales, en cuanto España está exportando a otros países, eso está funcionando. Pero en la escena internacional es donde se está debatiendo esa competitividad. Vemos que los productos españoles son competitivos. El problema es el mercado doméstico. Así que no es un problema de competencia, es un problema de austeridad. No hay forma de crecer sin eliminar las políticas de austeridad dentro del país. Estos datos tienen que mantenerse a priori antes de cualquier discusión que queramos mantener acerca de la política industrial. Aquí tenemos otro ejemplo de las inversiones públicas bajando en España en los últimos años. Casi han bajado un 50%. Esto no es una política económica, esto es un crimen. es duro para mí decirlo de otra manera. Cuando hablamos de política industrial, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de una transformación progresiva, la base desde la perspectiva de izquierdas es devolvérsela al pueblo, a la gente. Os voy a dar un ejemplo. más público y menos privado. El primer punto. Por ejemplo, soy de Alemania del este, pero estudié en la del oeste. Y cuando hablé con esta gente de la parte socialista de Alemania, es increíble ver cómo entendían el desarrollo de su propio país. Porque en un país socialista hay una discusión abierta de cómo serán los próximos cinco años, los próximos diez, los próximos quince. Así que usted puede hablar con cualquiera que es sesenta años de Alemania del este y seguro que le podrá contar qué decisiones políticas se tomarán en los noventa, en los ochenta, en los setenta. Esto es algo que nunca, nunca va a usted a escuchar en Alemania del oeste. Esa emancipación necesitamos desprendernos de esto. El segundo punto es obvio. Estamos ya dentro de la crisis, así que tenemos que adaptar nuestras estructuras económicas europeas a otros tipos de challenges, de retos que tenemos que plantearnos que sean sostenibles, medialmente sostenibles, donde prime las altas capacidades. es importante la digitalización de la economía. Si les gusta o no, da igual, va a venir. Ya he hablado de Microsoft antes, así que tenemos que adaptarnos también a esto. Lo último, pero no lo menos importante, otra de las cosas de las que tenemos que tenemos que trabajar es en el estado del bienestar y de la salud. Si hablamos de política industrial, estoy intentando poner en contacto con la economía feminista y hasta ahora hay un corte. O hablamos de políticas industriales o hablamos de salud. Y eso es un gran problema. Tenemos que trabajar como gente de izquierdas. Si mantenemos estas distinciones, nunca tendremos éxito. La política industrial tiene que cuidar también no solo de las inversiones para mantener el sistema, sino también tiene que incorporar la lógica de la política sanitaria. Ahora mismo ya de todas formas con la fundación de Luxemburgo estamos empezando en este tema. Vemos diferentes programas, estructuras, instituciones europeas de diferente tipo. Donde vemos que hay espacio para desarrollar con la ayuda de fondos públicos la política industrial. Estos son los programas más conocidos que puede encontrar en páginas de internet si va a la comunicación europea, etc. voy a puntualizar el secreto más importante en estos momentos en un momento pero antes quiero mostrarle una diapositiva muy interesante también de Mario Pianta del estudio de Mario Pianta lo que se está viendo ahora mismo es una vista del presupuesto de la Unión Europea como está ahora mismo. La zona del azul es el presupuesto total de la Unión Europea estos son los fondos de cobertura luego los fondos del desarrollo regional los fondos de desarrollo regional son muy importantes para la política industrial son la parte que ven marcada en azul o sea que si usted tiene en cuenta todos los procesos industriales hay mucho dinero pero el gran problema es el siguiente ¿qué pasará con el próximo presupuesto europea? estos fondos están siendo atacados todo el dinero de estos fondos deberían ser traídos de los fondos regionales y metirlos en los fondos de mercado no sé qué tipo de fondos deberían aguantar la economía en Europa algún tipo de fondo debería ser pero este es un tema muy fundamental estos fondos que ustedes están viendo tienen dinero y el dinero se está utilizando en las regiones los estados en las ciudades y las ciudades regiones y gobiernos ellos saben dónde invertir estos fondos son lógicos con una cierta ayuda de de Schoi, Belé y otros políticos el dinero debería debería sacarse de los dinero para político hasta los fondos está solo buscando fondos de marketing de mercado se están poniendo fondos en zonas donde el mercado invertiría sí o sí hay que coger esos fondos e introducirlos en otras zonas esta siguiente diapositiva es de la presentación de Hofer es el programa de Podemos para transformar el sergión en energético un 2% del solo debería utilizarse el 2% del GDP solo un 2% debería invertirse para la OTAN pero para reestructurar toda la economía ese es un proyecto puede ver arriba qué debería hacerse con este presupuesto por ejemplo en transporte público en construcción industria en general máquinas son productos muy concretos se había una gran reducción de los efectos de emisiones invernadero España está intentando eliminar su dependencia del petróleo que es en lo que España tiene que invertir el GDP debería eliminar la dependencia del petróleo si ese 2% quedase en España para satisfacer la demanda general qué ocurriría y si esto produciría 300.000 trabajos en una base estable en el país esto es una de las cosas más inspiradoras que he aprendido hasta ahora dos puntos primero management y los segundos finanzas yo no sé cuántas veces han hablado a ustedes de cuántas veces los estados pueden hacer negocios dentro de la Unión Europea si está prohibido nos quieren hacer creer que está prohibido ahí puede ver la Corte Europea de Justicia si ellos están menos de un 100% propiedad del Estado pueden existir compañías del Estado en Alemania tenemos empresas que son propiedades del Estado por ejemplo para proveedores de tren y si el Estado pide más trenes de su propia empresa de producción de trenes lo puede coger de su propia empresa o sea que el trabajo se permanece en la región el desarrollo tecnológico también ese es un punto el segundo punto financiero de dónde tenemos que sacar todo el dinero tenemos los criterios de Maastricht no podemos hacer cualquier cosa y ese criterio es muy muy importante solo hay que crear un banco de desarrollo nacional lo que han hecho hace poco en Italia porque esos bancos de desarrollo nacionales no pertenecen al criterio de Maastricht actúan como públicos como bancos de propiedad estatal pero no pertenecen al criterio de Maastricht pero el Estado sí que tiene que decir si en algún momento tiene usted un problema pues yo pagaré por el problema que tengo así que estos bancos de desarrollo nacional pueden estar en los consejos de administración de empresas y tomar parte en las decisiones estratégicas de las industrias pueden hacer también industrias medianas este es un punto que quiero enfatizar mucho podemos tener dirección pública dentro de la Unión Europea podemos generar el dinero para el mismo si hablamos de España y del desarrollo aquí puede ver la distribución de la industria en Europa esto no va a cambiar mucho está muy claro el problema es qué pasará en el futuro con la digitalización etcétera porque entonces las empresas son más flexibles os voy a dar dos pistas ¿qué fondos se van a crear? estos fondos transaccionales para invertir en regiones donde hay muchas empresas por ejemplo en el carbón van a disminuir esos fondos y deberían crearse de empresas medianas para apoyar estas regiones no es suficiente dinero pero lo que yo entiendo hay fondos que se pueden siempre se pueden presionar para obtener más dinero otra cosa los nuevos trabajos en la social deberían ser también regulados así que la gente que trabaje en esta economía digital tengan acceso a la economía social esto es uno de los objetivos fundamentales otra cosa es el balance trabajo vida no es suficiente pero es un cuál es lo mínimo cuál es el nivel mínimo para que los padres se puedan quedar en casa para que puedan cuidar de los niños los padres tendrían que tener más tiempo para poder educar los hijos esos son dos proyectos que quiero enseñaros que no están directamente relacionados con la política industrial pero tenemos que utilizarlo tenemos que aumentar el espacio en el que se aplica la política industrial la última lo prometo desde mi percepción como un alemán de izquierdas de lo que tenemos que hablar es de la el enemigo estratégico es el gobierno español aquí como quiero enseñaros si no se invierte hoy no es porque falle es que hay un proyecto político detrás de ello en segundo lugar las partes del capital orientadas a la exportación en el centro por ejemplo Alemania y los países que nos están alrededor de Alemania aquí tiene un libro en este libro esta es la pesadilla de este chico es un bloque progresivo en el sur de la Unión Europea Alemania tiene que hacer todo para mantener al reunido en la Unión Europea porque es el único el único amigo de Schäuble liberal que queda en la Unión Europea o sea que es la única causa buena que encuentro con el Brexit así que ahora por favor presionen a mi gobierno alemán tenemos que romper romper efectivamente la Unión Europea la ley de la Unión Europea ellos lo hacen todo el día debemos debemos asumir un compromiso hemos visto con Grecia ellos tienen un problema porque no están dispuestos a a implementar un sistema capitalista nosotros necesitamos actores algo que todavía no he mencionado ¿quiénes son los actores? ¿quiénes quieren hacer una política industrial progresiva? la izquierda en Alemania tiene un 16% de los votos tenemos que empezar en un sistema en un nivel más bajo tenemos que crear una red y tenemos que hablar de este tema muchísimas gracias por su atención bueno pues buenas tardes un placer estar aquí yo le quiero agradecer a Xavi que me sacara o que me trajera quizás al mar toda vez que soy gallega y estar en Madrid es como una cosa muy dura así que gracias por traerme al mar bueno estoy también encantada de estar en Cádiz porque soy una mujer que he nacido bajo una de las grúas pórtico más grandes de Europa nací bueno al albur quizás la vida de Cádiz sin lugar a dudas y nací con la crisis del sector naval y sigo viviendo en esa misma ciudad igual que en Cádiz por tanto digamos que vinculada a la cultura marítima pero algo hermosísimo que tiene que ver con ciudades que en el 18 crecen de nuevo lo dan todo aportan un montón de conocimiento al mundo y aprendimos a hacer una cosa maravillosa que es hacer barcos de esto voy a hablar después si me permite Xavi pero quiero hablar ahora un poco del objeto de la conferencia de la pequeña intervención que nos han planteado en cuanto al título de esta pequeña intervención a mí la primera pregunta que me gustaría hacerme es en la reflexión que tenemos que hacer sobre la industrialización o la reindustrialización en los países del sur de Europa me gustaría en primer lugar hacernos una pregunta y es si el sur de Europa existe y con esto creo que engarzo con la parte final de lo que ha planteado Roland ahora mismo y es que podría afirmar sin lugar a dudas o con muchos matices pero creo que el sur en materia de industrialización y reindustrialización para nosotros como país debe centrarse fundamentalmente en la península ibérica es decir tenemos como país pues ciertas podríamos tener ciertas coincidencias o planteamientos estratégicos en materia industrial entre España y Portugal pero creo que es enormemente difícil que tengamos proximidades industriales con Alemania o con Grecia por razones más que evidentes con Francia y por supuesto con Italia cualquiera de estos países juega en unos espacios geoestratégicos pero también industriales que nada tienen que ver con España y que además nos alejan sustancialmente del mundo del desarrollo industrial y del mundo tecnológico en el que ellos se desarrollan digamos que por simplificar vivimos o debemos de plantearnos una reindustrialización de nuestro país en un contexto de absoluta hegemonía alemana y si me permitís extrayendo también la tesis política que bueno casi nos acercaría a que vivimos en materia industrial ante el paradigma de ser un protectorado alemán y en el que claramente Alemania goza de esa hegemonía y ha conseguido a través del desarrollo industrial lo que no ha sido capaz de conseguir ni siquiera con después de dos guerras mundiales y con ese afán histórico que ha tenido realmente de dominar bueno pues el mundo en el que nos incorporamos por tanto digamos que Alemania encontró a través de esa pieza maléfica que es la Unión Europea desde luego ha encontrado un dominio fundamental para que nosotros aportemos algunas cosas es decir Portugal España y otros países sigamos siendo una periferia que esté viva pero que no sea próspera y que esté viva no moribunda para que no causemos demasiadas revueltas o cometamos pues ese acierto que sería de poder rebelarnos pero digamos que con esta estrategia Alemania en materia industrial va de manera simbiótica Francia bueno las recientes declaraciones de Macron nos acaban de indicar lo que ahora estoy intentando exponer y es que cuando lo que él mismo estos días señala que bueno esa idea que él desecha respecto de Hollande de poder configurar en el año 2012 con la crisis también en el sistema productiva y con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras en el conjunto de Europa pues desde luego le dice a Hollande que nada de acercarse hacia una especie de configuración de alianza que tenga que ver con los llamados países del sur pero es que además Francia al margen de Macron efectivamente también en materia industrial tiene otras realidades no tienen nada que ver con nuestro país y además siempre digamos que ha jugado el papel en materia industrial de representar a España y por supuesto de jugar ese papel simbiótico con Alemania en el que hay elementos centrales en Francia que se van a poner creo que en cuestión ya de manera muy rápida con Macron pero que dificultan en materia de tecnológica en materia de producción pero también pensemos que Francia tiene una enorme natalidad que dificulta también algunas cosas que se pudieran hacer digo a efectos de otros países y como sabéis efectivamente hasta ahora aunque ya más debilitados gozan de sindicatos bueno con cierta relevancia aunque es cierto que no es casual que la reforma que van a aprobar ahora con carácter inmediato tiene un objetivo claro que es destrozar pues los sindicatos con fortaleza de Francia quizás por eso se pueda explicar dos realidades que son casi unívocas Alemania y Francia dos realidades distintas seguramente bueno por estas distintas por no tener esos sindicatos tan potentes tengamos a lo mejor mini jobs en Alemania pero desde luego parece claro que no va a haber una alianza industrial ni con Francia insisto ni con Italia que mira más allá de los matices que hagamos mira al centro Europa ni siquiera insisto con Grecia en este sentido y con esta y con este planteamiento bueno que creo que debemos de hacer bueno pues lo que creo que debemos de hacer si fuéramos un país serio sería partir de esta premisa y que vivimos o debemos desarrollar la economía productiva y en materia industrial de manera singular sabiendo o conociendo que estamos ante un marco de hegemonía de producción y de desarrollo económico guiado por Alemania y empezar a trabajar en estos parámetros parámetros que tienen que ver con de una vez por todas en este país después de casi 40 años pues tomarse en serio la política industrial y bueno empezar a pensar cuáles van a ser los sectores estratégicos en los que nos vamos a desarrollar y en los que queremos decididamente poner toda la estructura y la inversión pública desde el Estado dirigida para ser capaces de tener algún día industrias o un modelo productivo quizás diferente digo esto porque bueno somos un país acabamos de tener un gobierno que carece de Ministerio de Industria carece de Secretario de Estado de Industria tenemos tan solo una Secretaría General en la que bueno a todas luces parece como bastante difícil que desde el gobierno se vayan a tomar en serio las necesidades que tiene nuestro país que es insisto definir qué sectores estratégicos son los que deben de liderar la industria española qué sectores y cómo vamos a llevar desde la formación y hablaba también el compañero antecedente de la nueva realidad del mundo de la digitalización cómo vamos a emprender el cambio social brutal que si queremos jugar o operar algo en ese espacio que supone la formación y otros muchos aspectos pero quizás para afrontar estos dos exámenes de lo que se debería de hacer un país normal voy a poner un ejemplo en la pasada comisión de industria hace escasos diez días bueno el propio Partido Popular llevaba a debate una iniciativa en la que nos pedía la declaración como un sector estratégico en materia industrial bueno el sector agro bueno la agroindustria todo lo que tiene que ver con este mundo claro es como bastante sorprendente que un gobierno que lleva ya casi seis años liderando y gobernando nuestro país nos ven a emitir la declaración de un sector estratégico bueno que ya todos los números indican que es el primero pero como si viniera a descubrir las Américas pero lo que nosotros allí le criticábamos no era que plantease este sector estratégico no sencillamente que no se trata de que segreguemos digamos que con ocurrencias cuáles son los sectores estratégicos que tenemos no que nosotros nuestro grupo Unidos Podemos en Común Podemos y Marea le pedíamos que planificásemos estudiásemos en profundidad cuáles son de manera global los sectores estratégicos a los que debemos insisto dirigir todos nuestros recursos y aquí yo planteo dos cuestiones de una va a hablar Pablo pero creo que son imprescindibles para tomarnos en serio esta materia la primera tiene que ver con la soberanía energética y bueno desde luego con modelos que tienen que ser cambiados radicalmente la dependencia energética de nuestro país en comparación al resto de los países europeos pues estamos en torno a un 75% en los niveles de dependencia lo que indican que estamos haciendo las cosas muy mal pero no solamente eso es que necesitamos de manera seria y rigurosa emprender el cambio energético necesario para desde luego no solo cumplir con los mandatos que tenemos de Europa sino desde luego poder emprender cambios reales y posibles en nuestro país hacia un mundo mucho más sostenible mucho más justo y mucho más democrático en este sentido desde luego el debate que estamos dando también en materia industrial y aquí creo que es un debate fuerte porque las pocas o pequeñas industrias que nos quedan electrointensivas también hay que dar respuesta a esas necesidades y la apuesta tiene que ser respecto de la compensación a través directa de energías renovables pero sí que entendemos que hay que poner también planificar los recursos en el Estado para emprender esos cambios que nos dirigen hacia las renovables pero que nos dirigen también hacia un modelo que no puede ser centralizado que tiene que ser distribuido y hacia un montón de realidades que también van a operar de manera directa en la industria o en los sectores industriales más próximos voy a poner un ejemplo es decir el disparate que estamos viviendo con Ferroatlántica en mi país en Galicia sabéis que van a propiciar ahora la segregación de la parte de la concesión de la explotación de nuestros ríos con el negocio de la ferroaleación por parte de Villarmir bueno pues es uno de los grandes espolios y de los grandes disparates en los que nos vemos inmersos y un segundo factor porque me apremian con el tiempo que tiene que ver con la soberanía tecnológica que creo justo en este momento en el que reflexionaba sobre la hegemonía alemana creo que de una vez por todas debemos de tomarnos muy en serio estudiar mucho y desde luego ser proactivos en esta materia y digo proactivos en esta materia porque desde luego la salida para nuestro país debe venir de la mano de la producción del conocimiento si no es así si no operamos en ese marco una vez más vamos a quedar excluidos como país ya no estuvimos no estuvimos reposicionadas ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera llamada revolución industrial pero desde luego en la que estamos viviendo sobre todo lo que tiene que ver con la digitalización como España como país no se tome en serio el factor de la soberanía tecnológica y el hecho cierto de dirigir recursos para que produzcamos conocimiento sin lugar a dudas bueno pues quedaremos una vez más excluidos con lo que eso supone para nuestras gentes y aquí un paréntesis esto quiere decir que no tenemos que atender otras cosas en la industria no yo creo que debemos de atender hacer como dos planificaciones la primera tiene que ver con lo que vienen siendo nuestros sectores estratégicos industriales pues la industria vinculada a todo el mundo de la alimentación y de la agricultura el sector naval como un sector estratégico fundamental que debe de poder y debe también seguir siendo un motor de arranque potentísimo como lo estamos siendo en el resto del mundo pero con matices y aquí también hablando de soberanía tecnológica me gustaría hacer un matiz por ejemplo supongo que si hay gente de Cádiz es un disparate que nuestros equipos de ingenieros e ingenieras estén en Australia ahora mismo entregándoles transfiriendo directamente a cambio de nada transfiriendo esto que sabemos hacer magníficamente y de forma extraordinaria en nuestros astilleros que es justo aportamos desde las oficinas de ingeniería es la gran aportación que hacemos bueno pues somos el único país del mundo en el que los equipos de ingeniería se van a Australia los ponemos allí viven allí les transferimos todo y digamos que nuestro país no preserva ni hace nada en ese sentido bueno esto podríamos pensar en Siemens por poner ejemplos si se le ocurriría a alguien cometer este tipo de políticas por tanto hay sectores que vienen siendo los tradicionales en nuestro país que están por definir que los tenemos que definir y una vez definidos desde la automoción con enormes cambios que se tienen que producir en los mismos sin hacernos trampas porque no se trata de que Anfac venda 3 millones de vehículos en España no se trata de esto se trata de planificar y de modular el parque móvil de manera global y emprender claro que sí es un sector industrial relevante pero emprender también cambios hacia un modelo que tiene que ser diferente por tanto mantener los sectores tradicionales de manera cierta pero sin lugar a dudas yo creo y esto es lo que creo que debemos de defender es que tenemos que abrir la ventana y hacer esto que creo que dicen muy bien los alemanes que es producir la cosa que está dentro de la cosa que hace que la cosa funcione es decir pues un lector de CDs no ser por ejemplo Phillips ese lector ese láser que lleva incorporado el lector de CDs bueno que por el que tenemos tenemos que pasar todas y todos los países para poder operar ahí es decir producir ese láser que forma parte de nuestras vidas creo sinceramente que si no apostamos de manera cierta por la producción de conocimiento y definamos y hacer una definición de lo que son esos nuevos sectores pues hablemos de la de la inteligencia artificial hablemos de la biotecnología hablemos de un montón de sectores que o o decidimos ahí ser líderes en alguno de ellos o insisto el panorama que no se espera desde luego puede no ser muy bonito pensad que en la crisis en materia industrial se han destruido atención a distintas fuentes pero entre 500.000 y 700.000 puestos de trabajo que generan bueno como ya sabéis que tienen una relevancia fundamental en el país y creo que desde luego esto es subsanable es curioso y con esto termino que tenemos como dos cabezas de puente tenemos una cabeza de puente clara que es el PP y Ciudadanos que opera como agente comercial directo de Alemania todos los debates que desde nuestro grupo hemos llevado que yo misma he defendido en torno a la soberanía tecnológica incluso materias sensibles como lo que tiene que ver con la ciberseguridad con lo que tiene que ver con elementos de descentralidad han votado radicalmente en contra no quieren que se dé este debate por supuesto Ciudadanos pero también hay una cabeza de puente como amable o como buena si queréis que operó hasta ahora el Partido Socialista que forma parte como una especie de derrota y es que bueno lo que ellos teorizan y ellas teorizan hasta ahora insisto igual ahora cambian el planteamiento pero es que en esta Unión Europea no se pueden cambiar las cosas y nuestro Estado no puede jugar en otra liga que no sea en la de ser la periferia de la periferia del sur de España de Europa yo creo que esto si es cambiable si debemos de poner a todos nuestros equipos y a nuestra gente a discutir de materia industrial y con esto termino le doy sin lugar a dudas las gracias a esta Universidad porque nunca nos dejan hablar de industria parece que a nadie le interesa yo creo que es muy importante hablar de industria si queremos ser un país en el que le demos bueno una vida digna a nuestra gente a los trabajadores y a las trabajadoras creo firmemente en ello sin perjuicio de que también tengamos que darle una relectura al modelo de sociedad de trabajo en el que queremos vivir por tanto muchas gracias y después si queréis en el debate un abrazo bueno en primer lugar y como han hecho también mis compañeros agradecer a a Xavier la invitación me voy a poner yo también el reloj para no meter la pata vale bueno decía que muchas gracias a Xavier y a la Universidad de Verano de Podemos como decía ahora Yolanda digamos la oportunidad de hablar de cosas como esta pues no no es muy habitual y digamos que mi intervención va a intentar cumplir las expectativas que han comentado tanto tanto Xavier como como Yolanda pero eso lo dejaré para para el final la parte digamos energética industrialización energética la dejaré para el final porque creo que en este momento debo empezar o debemos empezar reflexionando sobre cuál es la situación actual tanto a nivel macroeconómico como a nivel político pero fundamentalmente creo que hay una diferencia respecto a lo que hemos venido viviendo en las últimas décadas y el proceso de desindustrialización del Estado español y del sur del Estado español digamos que es una constante desgraciada pero en este momento y por eso titulo el primer punto de los temas que que os propongo de histórico por lo que voy a comentar a continuación como decía Xavier en segundo lugar hablaré de las condiciones que que deberían cumplirse para conseguir esta industrialización he puesto el el reindustrialización entre paréntesis porque habría que poner muy en duda de que sea una vuelta un proceso a una situación industrial y luego digamos las recomendaciones o alternativas o propuestas que creo que tendríamos que enfrentar en primer lugar digamos que califico el momento actual de histórico por esto que aparece en la pantalla en primer lugar está habiendo un descenso muy acusado del crédito a las empresas ese descenso del crédito a las empresas o el proceso de desendeudamiento de las empresas está provocando entre otras cosas un proceso de desinversión en la economía en la economía real en la economía productiva y por tanto también en la industria y lo que es más preocupante hay una incapacidad política o de la política económica para iniciar un patrón de recuperación prometo que solo voy a poner esta gráfica en la que se ve como la evolución de la formación neta del capital en los últimos 25 años de los principales países de Europa se encuentra en una situación crítica en una situación en la que como veis incluso el motor de Europa que es Alemania se encuentra un 60% aproximadamente de lo que venía produciéndose hace como digo 25 años en el año 92 la ligera recuperación que se ha podido vivir en casi todos los casos en los últimos años va de alguna forma vía déficit y esto lo que nos dice de alguna forma es que incluso en una situación en que tenemos los tipos de interés prácticamente a cero y en algunos países negativos es decir que te cobran por ahorrar cobran por ahorrar a las empresas que la inversión en economía productiva no se esté produciendo es el síntoma más importante el más claro de que además de por otros motivos el capitalismo a día de hoy no funciona y no funciona fundamentalmente por una palabra un poco que puede ser considerada palabrota que es la financiarización el sistema financiero global funciona tan bien que digamos quien tiene dinero las empresas el gran capital le sale mucho más rentable especular jugar a las finanzas que invertir en economía real y eso es un problema no solo económico macroeconómico sino es un problema para la vida de las personas porque al final es la economía productiva la inversión en la economía productiva la que mantiene unas condiciones de vida unas condiciones materiales que nos hacen vivir mejor en este contexto en esa realidad de muerte por inanición por decirlo así del capitalismo en la fase de financiarización planteo como inicio de las condiciones que tendríamos que seguir para la reindustrialización dos grandes dilemas políticos el primero de ellos es bueno pues esta entre actuar mediante la inversión del sector público o que actúe el sector exterior digamos que entre los cuatro grandes sectores que es el sector público el sector exterior las las familias y las empresas los dos últimos que he dicho como digo están desendeudándose es decir están ahorrando no van a invertir porque están en otra lógica ir al sector exterior significa lo que hemos venido viviendo hasta ahora es decir austeridad para poder competir en el sector exterior con las condiciones impuestas por la por la comisión europea significa bajar salarios significa precariedad significa reforma laboral del PP pero no solo del PP sino todas las reformas laborales que venimos experimentando en el estado históricamente en los últimos 20-25 años por tanto hay que decidir si realmente es el sector público que es digamos el único de los cuatro grandes sectores que podría tomar cartas en el asunto tiene que hacerlo o lo va a hacer y el segundo dilema político está relacionado con aceptar el marco neoliberal y la división internacional del trabajo que nos termina diciendo que como sur de Europa como periferia de Europa tenemos que dedicarnos al sector servicios al turismo a salir salarios bajos a precariedad a poca productividad etcétera o si por el contrario nos decidimos no solo como sociedad sino como espacio político a hacer políticas realmente soberanas de soberanía económica Yolanda hablaba de un par de de las soberanías pero creo que una de las de las grandes ideas políticas que yo creo que que tenemos que sacar de una vez por todas sin sin complejos es realmente la soberanía económica claramente digamos que o explicando lo que comentaba anteriormente en palabras si el sector privado se está desendudando y si ganar la cuota de mercado exterior significa bajar salarios la única opción que queda es aumentar el endeudamiento es decir la inversión estatal para dinamizar la economía posteriormente en las recomendaciones profundizaré sobre esto pero básicamente no hay otra opción si se quieren hacer políticas económicas soberanas que escapen del austericidio y de las políticas que hemos vivido hasta ahora y digamos que en términos generales hay una doble fórmula más concretamente que es por una parte maximizar la productividad utilizando digamos también la maximización del multiplicador de gasto y para eso posteriormente comentaré algo un poco más concreto y minimizar las fugas de la balanza comercial que pueden de alguna forma derivar de lo anterior hay que intentar maximizar por eso digamos la productividad por una parte maximizando el multiplicador de gasto y por otra parte como digo minimizar las fugas de capital es decir intentar que las importaciones no sean muy superiores a las exportaciones vamos a la parte que yo creo que puede concitar mayor interés aquí he planteado dos escenarios de recomendaciones generales una es el escenario actual es decir el escenario en el que el espacio político digamos al que podemos pertenecer no está en el no tiene el gobierno del estado no tiene el gobierno de madrid y entonces de alguna forma tienes una serie de limitaciones pero a pesar de ello a pesar de no tener gobierno como decía también roland en su intervención creo que también se pueden hacer cosas porque incluso ya desde los ayuntamientos llamémosle del cambio se están haciendo cosas y yo que vengo de barcelona y que de alguna forma he participado activamente en la política energética de barcelona doy fe de que se pueden hacer cosas incluso en un marco tan restrictivo como el marco del sector eléctrico bueno en primer lugar cuando no tenemos el gobierno lo que tenemos que hacer primero es hacer un diagnóstico real y claro de cuál es la situación actual del potencial que tienen los subsectores industriales en nuestro país y para ello un análisis input output es decir de los resultados de cada uno de los subsectores para ver cuál es el que tiene mayor potencial es tremendamente necesario para construir lo siguiente que es una estrategia política respecto a la industrialización respecto a la política industrial que tiene que derivar en una propuesta un plan de industrialización desde las instituciones locales es decir desde el sector público con liderazgo del sector público pero con una participación evidentemente para democratizar de la sociedad y las empresas que de alguna forma también quieran entrar en esa lógica y en ese planteamiento esto da la vuelta al planteamiento mainstream neoliberal que es primero digamos ponemos la cama al capital privado y luego ya sea caso les damos algunos consejos esto de alguna forma funciona o debería funcionar al revés por lo que hemos comentado anteriormente uno de los caballos de batalla y más teniendo en cuenta lo que explicó al principio es la financiación cómo conseguir financiación para ello pues evidentemente sin estar en el gobierno hay que buscar las vías de financiación tanto a nivel europeo como estatal como autonómica como local y bueno digamos que no profundizaré mucho ahora en eso pero evidentemente siempre con la idea y en el sector eléctrico fundamentalmente es clave y está trabajándose en esa línea digamos de que la financiación no sea un anclaje no sea no fomente esclavitudes con los actores y con los mecanismos tradicionales y en último lugar y paralelamente y aquí el trabajo que hacen Yolanda y la gente del grupo parlamentario es esencial es intentar generar un marco legislativo o un espacio un clima suficientemente favorable para que la estructura legislativa permita esto que estamos comentando en primer lugar la inversión pública para industrializar el proceso o el plan de reindustrialización y de alguna manera un proceso de transición energética que es yo también lo considero esencial y estratégico en el caso de que estemos que algún día esperemos más pronto que tarde este espacio político tenga la responsabilidad de formar un gobierno y de tener una propuesta clara respecto a este tema evidentemente es necesario realizar un plan expansivo de demanda e inversión otra vez pública lo pongo entre paréntesis para que no se nos olvide que debe ser así que tiene que ser la clave no hay otra no hay otra fórmula no es no es una no es una no es un capricho no tenemos otra opción en realidad no tenemos otra opción si lo que queremos realmente es responder a las necesidades de la gente a la que se supone que representamos y defendemos en segundo lugar centrar el plan en un programa de transición energética esto ya se ha comentado aproximadamente el 2% del PIB anual y esto de alguna forma redunda otra vez en la necesidad de que sea público porque digamos con lo público tienes una planificación puedes de alguna forma hacerlo con la rapidez con la velocidad necesaria para que dé los frutos y te permite también de alguna manera controlar la gobernanza y la capilaridad de tanto los planes como de la financiación para que llegue a los lugares digamos de las instituciones locales fundamentalmente que pueden desarrollar ese plan de transición energética de la mejor manera y de la manera más eficiente en cuarto lugar o en tercer lugar mejor dicho generar un cuerpo legislativo que empuje la demanda en todos los sentidos no solo la demanda digamos del consumo directo de la ciudadanía sino también la demanda de las propias empresas la demanda de la creación de empresas en sectores claves para que se produzca ese relanceamiento industrial y en último lugar crear las herramientas y los actores financieros como decía anteriormente más adecuados en la línea de lo que comentaba antes de que tengan digamos enfoque lo más democrático posible y teniendo muy en cuenta como decía antes el protagonismo el protagonismo local esto como decía lo estamos experimentando directamente con los municipios y con la política energética integral activa y todos estos adjetivos que le ponemos que van en esa línea evidentemente desde el gobierno del estado los resultados que podría tener un planteamiento como este tanto a nivel legislativo como a nivel de planificación y financiero serían tremendamente importantes evidentemente cambiarían la cara de lo que es tanto la sociedad como la economía tal como la hemos experimentado al menos la mayor parte de quienes estamos aquí y como tampoco me quiero pasar mucho tiempo de lo que habíamos establecido y como además digamos lo que pone aquí abajo de universidad creo que tiene que digamos ser de verdad ahora en el turno en el periodo de debate de preguntas y respuestas espero que digamos podamos responder a más preguntas y concretar más digamos estos planteamientos generales muchas gracias bueno pues muchas gracias a los tres simplemente decir que bueno ahora nos queda un espacio para bueno pues para hacer preguntas o aportaciones generar un poco debate o plantear dudas para que los ponentes y las ponentes puedan ir respondiendo hola yo quería preguntarle a Roland Kulke cuando pueda quería preguntarle porque bueno me interesa como hizo la relación en el sistema de intercambio de emisiones que lo nombró habló del bajo precio que ahora mismo tiene el bono para emitir CO2 y como debería tener un nivel más un precio más alto y es una relación con que esa inversión podría destinarse a creación de puestos de trabajo si no entendí mal y bueno me dio curiosidad y me gustaría saber si realmente cree que este sistema puede ser válido para realmente combatir la reducción de las emisiones porque desde la izquierda algunos pensamos que bueno que tiene muchos fallos que hay muchas empresas que se han lucrado con el sistema intercambio de emisiones con la compraventa de los bonos y que es mercantilizar un poco la naturaleza entonces ¿qué opinión le merece? si pudiera elegir ¿qué sistema propondría? si precio fijo de carbono como dicen algunos o bueno eso ¿qué otro sistema? gracias bueno yo estoy un poco desorientado porque hace unas semanas leí un artículo de Vicente Navarro en el cual decía que la única forma de conseguir mejorar la sociedad de bienestar consistía en promover la demanda interna y la demanda interna no en las grandes corporaciones industriales de las cuales nunca podremos ser competitivos ni con los chinos ni con los indios sino en las grandes tecnologías y en otro apartado muy importante que es los cuidados intensivos y hablaba de Suecia y de Dinamarca como protagonistas de cómo se había quitado en medio la gran industria y estaban con la industria de los cuidados intensivos y que por cada puesto de trabajo que se creaba en este sector se agregaban tres puestos más entonces ahora o yo lo entiendo mal no creo que sea el momento para los grandes astilleros ni las grandes corporaciones de metal o de ese tipo sino que pienso que lo que se tiene que hacer es investigar investigar en grandes tecnologías en las cuales podemos ser competitivos la prueba es que lo somos porque nuestros hijos están en lo que ha citado hace un momento el compañero yo tengo un hijo que está en Australia en la marina en la marina australiana y el verdadero no obligado a que tiene que nacionalizarse como mi hijo hay muchos en Sydney hay alrededor de 300 los cuales no tienen no quieren tener ningún contacto con el consulado español con eso ha habido suficiente gracias mi pregunta es sobre las relaciones comerciales en el sector eléctrico y me gustaría saber cuál es la política europea y también cuál es la postura de Podemos si vosotros hola yo soy Marga Ferrey y tengo una pregunta y una duda para casi cada uno de los que han hablado voy a empezar por si me permito por Pablo por Pablo plantea una exposición súper interesante además que yo creo que vas al meollo de la cuestión que es qué hacer aquí y ahora estando o no estando en el gobierno y cómo podemos avanzar hacia la constitución de esas metas y me parece un avance muy importante respecto a solamente hacer un marco teórico en el que nos podamos mover sino que nos preguntemos el aquí y el ahora y el cómo avanzar pero no es que me falten sino cómo complementarías eso a mí me parece muy difícil perdón plantear lo que tú planteas sin la existencia de una banca pública es decir la idea o el primer paso de exigencia y creación tanto a nivel de comunidades autónomas que es posible como a nivel estatal de una banca pública diferenciada de la banca comercial haciendo la banca exclusiva de inversión industrial que no es ninguna novedad en el frente esto está inventadísimo porque si no el resto no lo termino de ver y es mi pregunta o mi duda para que la desarrollaras más si pudieras y la segunda que también estoy segura que comparte porque te he escuchado y leído más veces tiene que ver con que todo el proceso de transición energética propuesto en nuestro país en torno a la base de renovables tiene que ir paralelo y simétrico a la propuesta de un plan industrial es decir hacer un plan de cambio energético sin tener claro qué país queremos tampoco tiene mucho sentido y tampoco lo entiendo si no hay una banca pública pero yo que soy muy pesada creo que estas cosas se financian de manera democrática y para hacerlo necesitaremos ese miro de paso y es posible hacerlo desde los gobiernos de las comunidades autónomas es decir el desmantelamiento de las cajas de ahorro que en principio pudieron servir para impulsar políticas públicas es algo que creo que no debemos rechazar y que es posible hacer relativamente más cerca que teniendo el gobierno central mi pregunta para Roland Roland mi pregunta para Roland es que insistiera en él hacer una propuesta de desobediencia de las normas europeas y como algunos estados que obligan a España a cumplir el déficit desobedecen esas mismas normas con bastante más alegría es decir que insistas un poco en ese tema porque en España se nos vende muchísimo que tenemos unos límites muy férreos que vienen de la Unión Europea que no podemos traspasar y sin embargo hay estados empezando por Alemania que no los cumplen entonces es un poco para ayudarnos a desmitificar también el mito de lo que se puede y lo que no se puede hacer y para Yolanda una última pregunta exclusivamente yo sé que ella es abogada y experta también en derecho al trabajo para decirle que el derecho al trabajo en España está basado fundamentalmente en el trabajo formal fordista y que crees que puede significar para ti si no atajamos esto la idea de ir a un trabajo desregulado por completo es decir si no podemos una apuesta industrial no solo es por la industria es por la ciudadanía los derechos y el trabajo que genera a su alrededor que no solo una apuesta industrial sino que además lo que significa en términos de trabajo y ya está y perdón el largo por largo que siga bueno a colación de lo dicho por Yolanda cuando estaba hablando de la industria tecnológica me gustaría poner encima de la mesa la industria del software porque es una industria que creo que está generando poco empleo y facturando mucho dinero pongo un ejemplo por ejemplo el software de Whatsapp utilizado por más de mil millones de personas al mes solo tiene 50 ingenieros eso dejando de lado el soporte técnico que el 80% me parece que está en el tercer mundo aquí solo quedan directivos y gente que hace comidas y apretones de manos entonces me gustaría preguntar este tema cómo se podría abordar porque esto es un drama porque lo que hace el software hoy en día es destruir empleos o sea automatiza los empleos que tienen los empleos que están poco cualificados y además lo que está generando es como una burbuja porque capturan muchos dineros pero no contratan a mucha gente o sea se están llevando el dinero a otros lados porque además estas empresas no les puedes hacer una presión fiscal muy grande porque se te van a otro lado en fin Amazon etcétera todos funcionan de la misma manera entonces cómo se podría atajar este problema de este tipo de industria renta básica universal mayor presión fiscal cuáles serían algunas de las posibles soluciones hola voy a ser breve porque me lo han preguntado tengo tres preguntas pero lo voy a ser breve en primer lugar sabéis algo yo sé que hace años se hablaba de una especie de unión del Mediterráneo de los países del Mediterráneo como contraposición a la Unión Europea yo sé que había tentativos para conformar este grupo pero últimamente ya no sé mucho de lo que está pasando en este sentido otra la segunda pregunta justo esta mañana se alababa a Andalucía como la California de Europa y de hecho yo estoy bastante de acuerdo pero eso no va a ser solo para España para Andalucía todo el Mediterráneo va a seguir atraendo habitantes del norte de Europa al Mediterráneo esto significa una demografía que va a cambiar porque la mayoría de estas personas van a tener determinada edad y eso va a ser va a crear una demanda de otro tipo de servicios y de necesidades y última tercera demanda en toda esta planificación habéis pensado a la sostenibilidad y a la eventual todavía necesidad de tanto consumo como estamos teniendo ahora vale no yo acabo ya es una reflexión es una pregunta y un caso concreto la pregunta es qué capacidad hay desde el ámbito autonómico es decir desde una comunidad autónoma para poder tener participación activa en industria estratégica en el marco de esa propia comunidad autónoma y cuento un caso concreto de asturias arcelor mitad año 2016 año 2017 empresa que tiene 6.500 millones de euros de beneficio bruto uno dos empresa que da de comer entre ella y sus joint ventures y auxiliares aproximadamente a 4.000 personas y tercero problema elevados niveles de contaminación fugas etcétera debate social oye tenemos seguridad y trabajo o seguridad versus trabajo el señor mitad lo dijo muy claro nosotros podemos hacer una inversión a tope a nivel ecológico pero va a suponer una reducción del 60% de la plantilla y la gente prefiere que no haya salud y que haya trabajo antes de que eso se dispare y reflexión nuestra como organizaciones políticas yo fui a hablar con gente tanto de Podemos como de Izquierda Unida y pregunté exenciones fiscales que tenían en los últimos tiempos dinero que directamente desde las arcas públicas iba a crear contratos de aprendiz temas de cursos de formación etcétera no se tenía información de eso y tercera reflexión vinculado a esto ¿no? ¿se podría hacer como en la estela de Olaf Palme que es industria estratégica que es clave porque son el bajo continuo de la economía de una determinada comunidad autónoma que hubiera participación activa pública como por ejemplo hay en LiberBank que la comunidad autónoma de Asturias tiene el 30% de lo que era la antigua caja de los Asturias y a día de LiberBank ¿se puede? ¿no se puede? ¿qué límites jurídicos tenemos de la Unión Europea? ¿qué no? etcétera vamos a pasar a las respuestas por parte de los ponentes si pueden responder cuatro o cinco minutos cada uno sí hay preguntas no explícitamente dirigidas a mí pero me gustaría responderlas bueno empezaré con esto el primero es si lo entendí correctamente en cuanto al sistema de emisiones de IT y lo que la izquierda está diciendo con respecto siendo honesto no soy un experto en esta materia de emisiones pero lo que he oído es que si tú eres de izquierdas y estás trabajando en el Parlamento Europeo tú eres por definición en contra del sistema de bonos se utilizó en un sentido estratégico por ejemplo para invertir menos fondos transicionales se ha bajado hasta cuatro euros por tonelada es ridículo para ser honesto no he encontrado una forma honesta de fijar el sistema lo que he presentado es que me dijeron que estamos en contra pero bueno alguna gente de la que dijo estamos acostumbrados a utilizar ese fondo así que este fondo de transición las más últimas últimas noticias es que es que Alemania está en contra de los fondos tradicionales que se podrían utilizar para la producción de carbón por ejemplo eso es todo lo que puede decir al respecto en cuanto a la pregunta de cómo cómo seguir adelante con el sistema jurídico de la Unión Europea viniendo de Alemania como vengo estoy suficientemente orgulloso de que fuimos los primeros en romper la ley el criterio de Maastricht así que no nos importó un bledo fui acusado por parte de componentes de mi partido ¿cómo lo diría? como un unilista legal no tomaba no tomaba yo muy en serio el sistema jurídico porque para mí es todo un problema de poder al final si lo miras es todo un sistema de poder estuve muy creo que fue en octubre tuvimos en los de Lincoln en octubre en el parlamento alemán y estábamos discutiendo si no era solo un movimiento táctico de la Unión Europea la izquierda europea que romper con la Unión Europea por ejemplo por ejemplo creamos una red de gobiernos locales donde cada uno iba rompiendo la ley porque la Corte Europea de Justicia puede cogerlo uno a uno es una forma de contemporázar o alargar estos procesos en el tiempo ellos tienen ellos tienen es un poco la idea de ellos tienen el poder pero nosotros tenemos los números o sea somos más vale eso gracias bueno y rápidamente por tres o cuatro preguntas que creo que me tocan en primer lugar al compañero es que yo creo que esa es la clave que por eso hablo de soberanía tecnológica de soberanía energética y la cantidad de vamos a ver se me explicó necesitamos cambiar todo el modelo productivo y dirigirlo hacia una nueva realidad que va de la mano de primero de inversión pública en la investigación y segundo de dirigir proyectos industriales que no tienen nada que ver con el mundo fordista del que hablaba antes Marga y del que tú creo que planteabas que quiero decir con esto el láser la óptica la lente óptica de la lectura de los CDs nosotros la compramos directamente de Holanda o dependemos de de esa de ese de ese de ese descubrimiento lo que necesitamos es poner a toda nuestra gente a trabajar en esas nuevas realidades y para ello lo primero que tenemos que hacer creo que esto es lo sensato mantener los sectores que a día de hoy son estratégicos lo siguen siendo con los números en la mano y con empleos y con un montón de cosas y son necesarios pero redefinir cuáles son esos otros sectores punteros a los que tenemos que dirigirnos voy a poner un ejemplo el lenguaje todo lo que tiene que ver con el lenguaje natural es decir como no entremos directamente a saco con equipos de investigación para redefinir en el nuevo mundo por decirlo así estas nuevas realidades es que nos vamos a quedar excluidos esto es posible claro que es posible y creo sinceramente que Navarro hacía como una buena definición yo creo que por decirlo de manera sencilla tenemos que decrecer en cosas que hoy son impropias en industrias contaminantes en un mundo digamos que es viejo tenemos que crecer en otras muchas cosas que tienen que ver con un nuevo modelo industrial y sobre todo tenemos que crecer en la parte esencial de la sociedad que es los cuidados de la vida y esto por eso terminaba diciendo que exige el replanteamiento del modelo de sociedad sí o sí pero creo que debemos de dirigirnos hacia un nuevo mundo en el que además planifiquemos cuál es el plan de investigación de nuestro país que no lo tenemos por poner ejemplos como tú yo tengo amigas que trabajan en Apple amigas que son grandes investigadoras que están en Luxemburgo y no quieren volver a nuestro país no por una razón salarial que también sería pero no por eso sino porque me dicen Yolanda es que cuál es mi proyecto de investigación en España los investigadores y las investigadoras quieren tener efectivamente un proyecto de largo recorrido y esto es lo que un país serio debe poder hacer es decir lo que no podemos es mantenernos en esta senda rápidamente Marga bueno a lo que nos ha conducido la desregulación laboral salvaje la desregulación en general en todo y empato con el fascismo financiero que define muy bien Boaventura de Sousa que lo tenemos aquí al lado y con Pablo que también lo ha definido es que nos conduce al mundo de la miseria y de la esclavitud entonces al margen de los cambios que se han producido en las estructuras sociales y laborales tenemos un deber un deber cierto de reconducir los marcos normativos para proteger a los trabajadores y las trabajadoras ante las nuevas realidades esto es posible si esto es posible y además debemos de hacerlo yo creo que ya hemos empezado con la propuesta que hacemos de pensiones es posible dejar de bueno pues en escasos cinco años hemos perdido 26 puntos de protección social en desempleo es posible cambiar el marco normativo para que los trabajadores y trabajadoras que están en desempleo tengan el derecho a una prestación de desempleo digna claro que es posible de hecho lo hemos hecho en una norma creo que el marco laboral tiene que ser cambiado y tenemos la enorme trampa que es lo que rodea a la permisibilidad de la precariedad y de de ese nuevo mundo que son sin lugar a dudas la causalidad en los contratos temporales creo que deberíamos de verter toda nuestra inteligencia y muchas charlas y muchas clases para centrar políticamente nuestra actuación ahí porque es el marco para seguir explotando y digo aun siendo complejísimas las realidades nuevas que tenemos realidades nuevas y ya voy con Microsoft no sé exactamente de qué caso hablas pero hay empresas que son punteras en multitud de cosas que generan miles cientos de puestos de trabajo con un enorme valor añadido y que al margen de eso es decir al margen del caso concreto en el modelo que estamos proponiendo de redefinición de un nuevo modelo industrial entendemos que el sector público es vital y que tendríamos que pasar a un estado emprendedor por poner otro ejemplo es decir Apple que después pasa pues parece que lo promovieron las empresas privadas sin dar nombres bueno pues Apple fue una primera inversión pública directamente del estado que condujo después hacia ahí que quiero decir que en materia de Microsoft en ese mundo nosotros tenemos un mundo muy abierto de Microsoft del software muy abierto que si el estado quisiera y me voy al software libre y a otras materias podríamos tener muchos cuerpos de gente trabajando investigando en todas y cada una de las administraciones públicas no me da tiempo hablar del plan Extremadura pero es una burla de mal gusto y no quiero quedarme ahí es decir yo creo que hay que hablar que hay que abrir el marco primero a sentarnos seriamente lo plantea también Pablo aquí es decir definir hacer una diagnosis de en qué punto estamos dos definir cuáles son nuestros sectores estratégicos hacia dónde queremos dirigir la investigación dedicar recursos públicos y con seriedad y con rigor poner digamos de manera planificada pues obviamente todos los recursos ahí y sobre todo insisto con lo que tiene que ver con la investigación y con esto de fabricar la cosa que está dentro de la cosa que hace que la cosa funcione porque si no desde luego no vamos avanzar en un modelo productivo que yo si defiendo que debe ser el del siglo XXI y el de un nuevo tiempo que no tiene nada que ver con estas realidades es decir que este planteamiento solo de redefinición ya es generador per se de multitud de puestos de trabajo pero es que eso y antes lo decía creo que Roland es una apuesta política todo tiene que claro que es una apuesta política entonces no quieren hacer esto porque no quieren avanzar voy a poner más ejemplos es decir todo lo que tiene que ver con el mundo de la digitalización o nos lo tomamos en serio o realmente vamos a tener un problema como país insisto desde luego yo no quiero que mi hija y las hijas de todo el mundo vamos desde luego su futuro sea la hostelería o otros sectores con toda la dignidad y con todo el cariño para la hostelería y estos trabajos pero creo sinceramente que como país debemos de ser ambiciosas y disparar al aire y planificar todo ello y después al compañero muy rápidamente claro es que eso lo hace Francia Francia tiene participaciones directas en los modelos industriales en muchísimos sectores hay bueno hay muchos ejemplos en comunidades autónomas en las que intervienen directamente por poner un ejemplo nosotros en Galicia tenemos Fejol en Cantan como tú también decías las participaciones en cosas especulativas pero curiosamente cuando perdíamos la transferencia tecnológica de esta parte de los astilleros bueno nosotros le pedimos que hubiera una aportación y una intervención pública de la Junta de Galicia completamente legal pues Alberto Núñez Fejol lo que hizo fue vender esto por cinco millones de euros a la banca privada venezolana y todos los vínculos con Pemex quiero decir que claro que es posible debemos de hacerlo y dos debemos de también tratar con seriedad claro modelos industriales que los tenemos actualmente que son altamente contaminantes y en los que también desde lo público tenemos que redefinir cómo hacemos el cambio del modelo productivo para otro para otra producción que tiene que ser necesariamente sostenible creo que las gentes del espacio plural en el que estamos aquí no debemos de caer en la trampa de defender o los puestos de trabajo o el medio ambiente no, no tenemos que hacer síntesis son posibles y además son necesarias bueno los cambios de transformación de la eliminación del mercurio muchos procesos productivos pues el Estado tiene que hacer algo tiene que dirigir políticas en ese sentido y desde luego las empresas hay que exigirles también obviamente que tienen también responsabilidad en este sentido que no vale solo con forrarse y después desde luego bueno dejarnos aquí poco menos que con la contaminación con los residuos y demás por tanto es posible si es posible es tan posible como lo que están haciendo en Barcelona en materia energética y en muchos otros sitios y es posible desde lo público claro que hacer otras cosas también lo decía antes claro que hay procesos productivos o empresas que lo lideran desde lo público pero y ahí no tenemos problemas es posible intervenir y voy a la energía en la distribución de la energía que es un elemento de centralidad para nosotros desde lo público claro que es posible lo impide Europa no para nada no lo impide Europa podemos hacerlo y creo que en ese sentido en ese camino es en el que debemos de dirigirnos teniendo muchas más charlas como esta la verdad es que me ha sorprendido Yolanda no he pensado que me hubiera sacar el tema de Venezuela bueno voy a intentar responder a las preguntas directas y algunas que se han quedado en el tintero que creo que me tocan por ejemplo la primera pregunta que se hacía sobre el sector eléctrico ha sido así como las relaciones comerciales del sector eléctrico dentro de la política europea o algo por el estilo voy a intentar responder según lo que he entendido en relación a esto digamos que la política europea en cuestión energética desde hace bastante tiempo lo que pretende es crear dos mercados unificados o dos redes unificadas tanto una de gas y una de electricidad me voy a ceñir a la de electricidad que es la que he comentado hasta ahora digamos que el mercado eléctrico global que quiere crear la Unión Europea podría tener los mismos problemas que tiene por una parte el sistema eléctrico español y en segundo lugar lo que he comentado antes que es el gran mal del capitalismo a día de hoy que es la financiarización es decir crear un mercado europeo de electricidad supondría crear un gran mercado un gran mercado financiarizable con grandes empresas que participarían ahí y cuya fijación de precios e intercambios digamos económicos estarían más regidos por las reglas financieras que por las del servicio público que debería ser la prestación o la prestación de un servicio como el de la electricidad de la energía para mantener unas condiciones digamos vitales dignas por tanto en mi opinión y de una forma como muy a bola pluma creo que la política energética la política eléctrica de la Unión Europea no es favorable a lo que hemos comentado aquí de soberanía energética soberanía económica y soberanía industrial respondiendo a Marga podría hacer la broma sí a todo de las dos cuestiones que me has planteado pero quedaría un poco raro en un espacio digamos de reflexión una universidad como esta evidentemente cuando yo pongo aquí algo tan rebuscado como actores financieros públicos bueno pues el principal por decirlo así es la banca pública la financiación es uno de los temas que desde el mundo energético visto con otros ojos no se ha tratado prácticamente en las últimas décadas solo en los dos tres últimos años hemos empezado a pensar en ello no es no es sencillo sobre todo sin estar en el gobierno sobre todo cuando empezamos a pensar en ello no estábamos en ningún tipo de gobierno ahora por lo menos está en alguno de ellos el caso y así de alguna manera vinculo un poco con lo que comentaba también el compañero de las comunidades autónomas en relación con digamos actores que no tienen que ser estatales sino que pueden ser más locales de las cajas de ahorros eran actores digamos que venían al pelo para este tipo de de procesos y de planes de reintestralización y de transición energética y evidentemente una cosa y la otra van de la mano yo no me planteo de ninguna manera un proceso de transición energética hacia la soberanía energética porque la transición energética ya la estamos viviendo lo que pasa que la están digamos dirigiendo otros hacia un lugar que va digamos en la línea que no nos interesa y también de esto podemos hablar un montón porque ya se saben o por lo menos ya sabemos en cierta manera hacia donde quieren ir y no es un lugar que nos beneficie para nada yo decía la soberanía energética la transición hacia la soberanía energética tiene que ir evidentemente acompañada de la soberanía industrial si no tienes la soberanía industrial y para tener la soberanía industrial necesitas tener la soberanía financiera es imposible tener soberanía energética y la transición esta pues como digo será otra cosa y respecto al tema de la sostenibilidad aquí digamos podría comentar varios matices en primer lugar que también lo vincularía con la primera pregunta del mercado de carbono que yo creo que es poco conocido que en Europa aproximadamente los mayores países europeos los cinco o seis países más grandes de Europa digamos que externaliza alrededor de un 25 o 20-25% de sus emisiones de carbono fuera de sus fronteras y esto digamos tanto para el sistema de control y de cuantificación de las emisiones y todo lo que eso supone de objetivos de reducción y todo este tipo de cosas es un problema importante y eso es una de las consecuencias de la globalización pero esto está relacionado también con la deslocalización industrial o con la deslocalización económica y lo vinculo con el tema de la sostenibilidad digamos que nos hemos acostumbrado como sociedades y como metabolismo socioeconómicos a un tipo de producción externalizada y por tanto digamos algunas de las consecuencias de esa producción están fuera y no las sufrimos en primera persona y esto yo creo que requiere no solo una reflexión importante sino un debate muy grande porque de alguna manera lo que estamos intentando plantear aquí y en otros lugares es la relocalización de la economía y por tanto de la industria que habrá procesos industriales que hay que mejorar sin duda pero evidentemente no podemos seguir viviendo autoengañándonos pensando que digamos la economía de servicios va a ser igual de sostenible o de saludable o de bonita que una economía digamos industrial ya digo con todos los matices que hay que hacer a esto pero yo creo que es una reflexión que también tenemos que tener porque requerirá y requiere un debate público y político en profundidad y como comentaba antes para terminar digamos en alto y en bajo que es como lo he dejado ahora retomo lo que decía Yolanda si evidentemente es posible pero cuando hablamos de sostenibilidad además de sostenibilidad ambiental tenemos que pensar en sostenibilidad de empleo y en sostenibilidad en relación con la soberanía es decir con la democracia a día de hoy un proyecto político como el que podemos digamos estar planteando por aquí tiene que ser democrático y la sostenibilidad también tiene que ir por ahí en la democratización de todos los procesos de decisión y la democratización de la economía gracias muchas gracias a los tres y a todos los que habéis venido a escuchar este debate me voy con la pena que al final el turno de intervenciones se ha quedado un poco corto pero bueno eso también nos deja asignatura para volver a generar espacios como este espacios donde por desgracia nos salimos con los mismos problemas pero al menos con yo creo que con el intercambio de opiniones y de experiencias que aquí hoy hemos tenido así que igual repito muchas gracias a todos y a todas y que disfrutéis de la noche gadítana aplausos aplausos con el intercambio con el intercambio